hola gente de youtube hoy vamos a hacer más rápido un teléfono de la marca vivo lo vamos a agilizar optimizar para que el teléfono trabaje más rápido si tu teléfono se te congela se te hace lento hace este proceso esto te va a funcionar para muchos modelos para optimizar lo que entendemos al engrane este método consiste en no instalar aplicaciones si después de lo que vamos a hacer tu teléfono sigue igual de lento me lo haces saber en los comentarios y con gusto te comparto más métodos pero ya son métodos que se ocupen bueno se requieren de instalar aplicaciones a ley yo te lo voy a compartir vamos a desplazar primamente intenta con este método vamos a irnos a donde dice acerca del teléfono aquí gente vamos a irnos al apartado que se llama información de software vamos a ubicar número de compilación sobre esas letras tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador listo si al momento de estar tocando aquí te pide una contraseña le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla nos regresamos estando aquí en ajustes entramos al sistema opciones para desarrolladores nos desplazamos tamaños de buffer del logger o del registrador entramos aquí siempre selecciona la máxima potencia en la parte de abajo la máxima en mi caso lastimosamente solamente 1 m pero hay teléfonos que 8 hasta 16 m nos desplazamos en seguida ubicamos tres escalas aquí están entramos a cada una de ellas le damos en animación desactivada así gente desactivada las animaciones transacciones también nos desplazamos donde dice desactivar superposiciones de hw activamos este parámetro hecho esto nos regresamos y estando en esta pantalla gente vamos a esperar un momento mientras el teléfono agarra la configuración mientras esto sucede yo te invito a suscribirte al canal listo gente después de unos segundos de espera ya comienza a darle uso a tu teléfono ponte a jugar videojuegos ponte a darle una testilla de una checada y lo vas a sentir más rápido más fluido y que tu teléfono ya no se te traba como antes esto no borra tus archivos tus cosas todo se mantiene íntegro tampoco afecte nada tampoco va a bajar el rendimiento de la batería nada de eso todo sigue igual repito si con este cambio que hemos hecho tu teléfono lo sientes peor de lento o igual o mejor un poquitito nada más házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto otro método pero ese otro método consiste en instalar aplicaciones también te lo voy a compartir bueno gente pues eso prácticamente sería todo si te fue de utilidad video tutorial no olvides suscribirte al canal antes de terminar el video ahora te quiero explicar cómo volverlo cómo regresarlo a la velocidad normal por si en un futuro lo quieres hacer sin borrar tu teléfono entrale al engrane parte final entramos a sistema opciones para desarrolladores y simplemente apaga este interruptor para revertir los cambios yo te recomiendo así dejarlo es una buena forma de acelerar nuestros teléfonos de la marca vivo de optimizarlos bueno gente nos vemos ánimo no olvides suscribirte al canal